La palabra la asambleísta Bill Mandrade. Muchas gracias, gracias señora presidenta, compañeras y compañeros legisladores. Yo quiero realmente saludar y relevar el que esta Asamblea Nacional hoy apruebe al 12 de diciembre como el día de la gastronomía ecuatoriana. Sin lugar a duda el esfuerzo que han venido realizando realmente desde diferentes esferas, chefs y gente que está dedicada al turismo y que está enfocado todos sus esfuerzos realmente para revalorizar lo que tiene el Ecuador, no sólo en nuestra hermosa geografía, sino también en esta gastronomía. Y aquí quiero relevar la participación que ha sido ya de más de 20 años de entrega de Carlos Gallardo, quien nos habló en la parte final de su comparecencia. Y decirle a él que esta Asamblea, como todo el país, reconoce ese esfuerzo, porque no solamente que han sido 20 años, que decirlo suenan a muy poco, pero 20 años tratando de inculcar, de educar, de formar que realmente tengamos una conciencia que nuestros productos, que nuestros alimentos nacen realmente de esas manos laboriosas, de esos campesinos que trabajan incansablemente para darnos nuestros mejores frutos y que muchos de ellos no los apreciamos, no los valoramos. Carlos Gallardo ha sido participante en varios innumerables eventos internacionales en ciudades como Miami, Chicago, Boston, Perú, New York, Washington, Milán, Taiwán, México, Canadá. Ha participado y ha servido nuestra comida ecuatoriana en grandes eventos, incluido en la Asamblea de las Naciones Unidas. Ha sido ganador de la Rosa de Oro en el 2018. Y quién ha impulsado realmente que hagamos estos eventos de competencias, digamos si se lo puede llamar así, pero que más nos llevan a conocer de dónde nace la FANESCA. Y este gran concurso que unifica y que logra realmente la unidad ecuatoriana, ha sido promovido desde su visión igualmente, el Festival de las Coladas Moradas. Ha tenido nombramientos especiales, más de siete reconocimientos internacionales, tiene 14 publicaciones culinarias del Ecuador, es decir, ha trabajado en la investigación para precisamente presentarnos sus libros, ha dado conferencias y capacitaciones también a nivel mundial y ha colaborado con varias publicaciones. Yo quiero, aquí se ha dicho que hay que reconocer, pero yo creo que hay que eso dejarle a un momento dado. Ojalá, yo lo voy a plantear, señora Presidenta, que así como la Asamblea Nacional da condecoraciones de diferentes áreas, ya lo presentaré formalmente y yo espero tener el apoyo de todos para que a Carlos Gallardo, que ha dedicado su vida y que ha recorrido todo el país realmente encontrándola, esa gastronomía que nos da mucha identidad en las diferentes provincias, porque tenemos tanta rica gastronomía a cada provincia que vamos, a cada pueblito que visitamos, encontramos realmente esa historia de nuestras madres, de nuestras abuelas que se va reflejando y se va compartiendo. Y ahora mismo el turismo gastronómico pasa a ser uno de los elementos fundamentales también para aquellas personas que quieren recorrerse el mundo conociendo la variedad culinaria y, por qué no, la de Ecuador sí es la maravillosa, es deliciosa. Y espero entonces, señora Presidenta, que estoy segura que esta Asamblea Nacional se pronunciará a favor de que el 12 de diciembre sea reconocido como el Día de la Gastronomía Ecuatoriana, pero también a través de eso reconozcamos a los innumerables ecuatorianos y ecuatorianas que han dado su vida realmente en un trabajo, a veces desde una esquina, desde un mercado, desde un lujoso restaurante, pero están haciendo patria y dándonos ejemplo de trabajo. Gracias, señora Presidenta, señoras y señores legisladores.